Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablo YannisWare y sean bienvenidos a Yu-Gi-Oh! Las cartas sagradas. Bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a terminar. En fin, chicos, estamos en el capítulo final de esta serie y me llena mucho de orgullo el haber por fin terminado esta serie y también del apoyo que ha recibido de los comentarios positivos, los likes. Y todo eso, muchas gracias. Sé que no ha sido la mejor serie en calidad porque, bueno, grabo con celular y eso, pues, dificulta un poco la calidad, vaya, pero al menos si les gustó y eso es lo más importante, que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya divertido. Pero, bueno, todavía no quiero dar tanto discurso ya que aún nos queda algo que hacer, pero quiero ver qué puedo quitar para poner a Slifer. Aunque creo que no sería tanto ponerlo porque creo que nos puede perjudicar el ponerlo, pero bueno, al menos quiero que lo vean. Es hermoso, miren, el dragón que puede fortalecer dependiendo de las cartas que tenga en la mano, por cada carta se fortalecerá en tres niveles. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe eso? Niveles, yo creí que eran mil puntos, pero bueno. A ver, creo que ya es momento de ir contra Maric. Mi deck está listo, está preparado, no hice tanto cambio, espérate, quiero salir, quiero ver mi mazo. Está preparado para todo, pero creo que lo más inteligente sería cambiar a algo por Slifer, ya que creo que mi deck se basaría en invocar a los dioses. Así que vamos a cambiar a Blue Eyes, añadir al tronco y vamos a poner a Slifer, ¿ok? Tal vez esto nos perjudique, tal vez se nos queda atorado en la mano, pero quién sabe, ¿no? Así que bueno, vamos allá. A ver, quiero ver mi tronco, a ver, me queda 100 de espacio, a ver, puedo poner una carta de coste 100. Algo que no me sirva acá, creo que esta chica ya se está quedando muy atrás, añadir al tronco. Y de acá voy a poner una carta de, que valga la pena, a ver, si pongo esta, ¿qué pasa? No, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, devolver al tronco. Es que estas cartas son las más valiosas, las que tienen mayor coste. Si pongo otras espadas, no, también se pasa. A ver, si pongo esta carta, se pasa. A Frijolito. Ya, bueno, creo que Frijolito está bien, así que bueno, vamos allá. A ver, ¿tú qué me dices, Yugi? Si Mari Kister consigue todas las cartas de los dioses, será el fin. Jaden, confío en ti. Y a ver, oye, no, no te lajes, celular. Jaden, tenemos que reencontrarnos con todos. En la tienda de juguetes de la abuela Yugi, tenemos que hacerlo. ¿Ok? A ver, tú. Jaden, le tienes que derrotar. Por favor, salva a Joy. Lo haré, tranquila. Hermano mayor, él no se despertará por sí solo. Jaden, para despertar a mi hermano mayor haré lo que sea. Te lo estoy suplicando. Esa Mari Kister, acaba con él. O sea, que también Kaiba quedó en coma. Como Joy. O sea, que debería estar en una habitación en coma también, el pobre Kaiba. Wow, cuánta seriedad por un juego de cartas. A ver. Y Tristan, ¿ya estás preparado? Tienes que ser un hombre y demostrármelo. Enseñales lo que vales. Ok. Ya, a ver. Tengo que ir con el juez, supongo. ¿Estás listo para el duelo? Sí. Esta ya es la gran final. En el mundo de los sepultadores, crecí en el reino de las sombras, la eterna oscuridad de la que nadie puede escapar. Mi antiguo miedo, toda oscuridad. Pero ya no. La oscuridad es mi gran amor. Y el mundo se convertirá en oscuridad. Todos experimentaréis la desesperación que yo viví. Cuando pierdas, y las cartas de los dioses egipcios sean mías, será el fin del mundo como lo conocemos hoy. ¡Muajaja! Que comience el reino... No, el duelo de las sombras. En teoría, yo solo te daría una carta, ¿no? Él me está apostando un dios. Yo le apuesto un dios. No le debería dar otro. Pero bueno, a ver. Vamos a usar este. Vamos a apostar a eso. Uy, tiene su campo. Tiene su campo. Este es un problema. Bueno, me tocaron cartas de buenas. Así que vamos a empezar con Darkhold. Tiro esto. Tiro esto y ataco. Por favor. Mi carta trampa se activa. ¡Oh, me lo borró! Destruyó mi monstruo. Bueno, no importa porque tengo esto y voy a activar su efecto porque necesito cartas. Bien, una maga oscura. Bien. Vamos a tributar. Maga oscura. Ataco directo. ¡Bum! La maga oscura y entró al campo. Ustedes ya dejaron su like, obviamente. A ver, oh no. ¡No! ¡Ah! Me hizo mucho daño. ¿Cuál es esta carta? No puedo verla, pero bueno. Obelisco del atormentador. Efecto. Oscuridad. Soy oscuridad. Voy a guardarme el rayeky. Puede ser muy útil después. Creo que he ganado. Doble maga oscura en el campo. Ataco con una. Y ataco con otra. Y gané. Gané. Pensé que iba a ser más difícil. No sé por qué, pero bueno. 50.000. La carta del dios perdida. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿La oscuridad? Toda la oscuridad. Has obtenido la carta del dragón al lado de Ra. ¡Wow! ¡Wow! Marik. El mal ha salido del cuerpo de Marik. ¡Jaden! ¡Lo has conseguido! Muy bien, Jaden. Me alegro que haya terminado. ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Siete minutos de gameplay? Ah, no. Falta de la escena de Joy. A ver. ¿O se levantó? ¡Joy! Ah, Joy. ¿Jaden? ¿Estáis realmente despiertos, Willer? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Llorando como una nena? Idiota. Estábamos todos tan preocupados. Tras perder el duelo de las sombras, no despertabas. Ah, fue eso. Perdí contra Marik. ¿Y quién ha ganado? Jaden. Ganó la gran final contra Marik. ¡Oh, sí! Así se hace, Jaden. ¿Estás ya bien, Joy? ¿No, Joy? De la forma que gritas. Pues claro. Estoy estupenda. Estupendamente. ¡Wow! Después de sufrir tanto daño, ya está feliz, ¿no? Pronto llegaremos a Domino. Preparaos para desembarcar. Ok. Pero estamos en un avión. ¿No sería aterrizar? ¿No desembarcar? ¿Te gusta eso? ¿Qué carácter? A ver. Casi se me olvida. Tengo algo que decir. Mi hermano mayor se ha despertado. Gracias, Jaden. Oh. Dame mi premio. Mis 10 mil millones de dólares. Pero bueno. Oh, Ichisu. Lo has hecho muy bien, Jaden. Gracias a ti, Marik, has sido incapaz de llevar a cabo su plan maquiavélico. Tú no me ayudaste en nada. Bueno, me dio la carta de Dios. Así que... Guay. Me sirvió mucho la carta de Obelisco que ella me entregó contra Yugi, contra Odeon. La usé mucho. Quería usar también acá mi duelo contra Mari. Quería usar el dios. Pero como que tenía miedo que me diera la vuelta al duelo. Así que por eso intenté ganarle rápido. ¿Ahora me puedes devolver las cartas de los dioses? ¿Qué? No, no. Son mías. No, no. No. ¿Sí o no? ¿Son mías? ¿Yo para qué te las quiero dar? No, son mías. Se precisarán las cartas de los dioses para siempre. Y así esta crisis no se repetirá. ¿Ahora me puedes devolver las cartas de los dioses? No. No quiero. Son mías. Que no quiero. Ya, bueno. Gracias. Te agradezco todo lo que has hecho. Oh, Dion, estaba con vida. El mal ha salido del alma de mi hermano. Y todo gracias a tu autosacrificio. Yo he sido testigo de todo. De tu valentía y de tu lealtad. Han sacado el mal del reino de las sombras. Nunca nos volveremos a ver. Adiós. Y muchas gracias. Gracias, Jeyen. Miren ahí a Odion con Marik. Wow. Qué buen diseño. Se van a Egipto, supongo, ¿no? A su casa. Cada uno a su casa. A ver. Ya acabó el torneo. Se llevaron mis cartas de dioses. No me dieron mi dinero. Así que, bueno. Un buen final, supongo. Gracias, de verdad. Jeyen, me has salvado tú y Yugi. No te preocupes. Ha sido un trabajo duro, pero en equipo. Sí, es verdad. A pesar de todo, ha estado muy bien. Me he divertido compitiendo con todo el mundo. Sí, yo también. Ni los peores villanos tienen nada que hacer. No cuando nosotros estamos aquí. Eso es mucho que decir. No, eso es mucho. Eso es decir mucho, señor Joy Wheeler. Ja, que no se te suba la cabeza, amigo mío. De todas formas, el torneo ya se ha acabado. Así que hay que volver al colegio. O sea, ¿faltaron al colegio solo por un torneo de cartas? ¿Cuánto habrá durado el torneo? ¿Un mes? ¿Un año? No sé. ¿Cuánto habrá durado el torneo? Y han faltado clases. Wow. Lección de vida. Si tienes un torneo, faltan clases. Pero podemos juntarnos y jugar cuando queramos. Y retaremos como de costumbre. ¿No Joy y Jaden? Sí, claro. Podemos jugar cuando queramos. Hoy no se acaba todo. Vale. Nos vemos en el cole. Yo no voy al colegio de estos tipos. Así que no me importa. Sí, vale. Nos vemos, Jaden y Yugi. ¿Se ven que Jaden y Yugi empiezan con Y? Wow. ¿Se van? Me dejan solo. Hoy yo también me voy por otro lado. Los créditos finales. Creado por Kazuki Takahashi. El creador del juego, prácticamente. Ahí está el director del juego. Ahí están los personajes. Los cuales hemos visto. Rex. Esparroba. Arcana. Está Weevil Underwood. Burns. Que también está ahí. El Chico Pescado. ¿Cómo olvidarnos del Chico Pescado? La mentira. El Mimo. También. Cetrinks. Creo que se llama. Quiero quedarme a ver todos los créditos por respeto. Vaya. Me gustó mucho el juego. Mai. Los Ghouls. El abuelo de Yugi. Que nunca jugué contra él. Nunca me quiso retar. Nunca pudimos jugar. Bakura. El buen Bakura. Claro. No puede faltar en ninguna saga de Yu-Gi-Ohm. Un buen personaje de relleno. Vaya. Hasta la última temporada. Yo y Mokuba. Bueno. ¿Qué les puedo decir acerca del juego? Me encantó mucho. Todos los capítulos los pasé genial. A pesar de que yo perdía. Pues no importaba. Yo lo grababa. Lo subía. Entrenaba. Mejoraba mi mazo. Y al siguiente capítulo. Lo volví a intentar. Y volví a ganar. Y me gustaba. No sabía si ganaba o perdía. El juego no se me hizo tan fácil. Ni tan difícil. Está en una muy buena dificultad. Depende mucho de tu suerte. También de las manos que tengas. Ahí está Yu-Gi. El fin. Gracias a todos por seguir esta serie. Espero que les haya gustado mucho. Todos los capítulos. Ahí está una lista de reproducción. Con todos los capítulos. Desde el 1 hasta este. Que es el 21. Creo. Así que. Bueno. Si no se han visto toda la serie. Y solo se están viendo este video. Pues los invito a verse. Todas las series del capítulo 1. Está muy buena. Entretenida. Y se podría decir que es como una guía. De cómo pasarse el juego. Sé que no he sido el mejor. He perdido varias veces. Y que hay algunas veces. Donde me he confundido. Y he tenido que recibir consejos de ustedes. Y agradezco todo eso. De que ustedes hayan estado comentando. Ayudándome. Guiando. Dando sus sugerencias. Y. Muchas gracias. Por haberse quedado a ver toda la serie. A todos los que han estado ahí. Comentando. Dándole like. Viendo el video completo. En serio. Se los agradezco mucho. Y ahora vamos a hacer. En la siguiente serie. Que no sé cuál va a ser. Cualquier juego que ustedes quieran recomendar. De Yu-Gi-Oh. Yo lo voy a traer. Siempre y cuando pueda. Porque ahorita solo juego en emulador. Y ahorita estoy jugando en mi celular. Así que. Voy a intentar que la siguiente serie. Ya la grabe en mi computadora. Para que se vean mejor los gráficos. Y. Bueno. También. Voy a seguir grabando Yu-Gi-Oh The Links más seguido. Ya que es la única serie que todavía no acaba. Y nunca nos acabe mucho. Porque. Cada vez se actualiza más. No es como este juego que. Tiene un inicio y tiene un final. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si no les gusta mucho. Recuerden darle like. Comentar. Y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden comentar que otro juego quieren. Ver en el canal. Relacionado con Yu-Gi-Oh. O. A otro título. Que ustedes quieran. He estado pensando en subir Kirby. Que es uno de mis juegos favoritos. O Mega Man. Uno de esos dos juegos. Quiero subirlos. Pero bueno. Vamos a seguir con las series de Yu-Gi-Oh. Porque son las más. Interesantes. Y las que más me gusta jugar. Así que bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Los quiero. Chao.